¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Los saluda con el placer de siempre su amigo Freddy Android con un nuevo video y esta vez con un muy buen video de un muy buen juego que ya muchos hemos estado esperando. Se trata de FIFA Mobile y este pues ya lo tenemos aquí en estreno. Tal vez ya a ustedes les tocó verlo en otros canales más, pero pues yo aquí a mis suscriptores pues ya se los estoy trayendo así es que los invito a que se queden hasta el final del video y pues vamos a comenzar con el video gameplay del día de hoy. La verdad solamente he jugado el juego poquitas veces, todavía no lo entiendo mucho, no sé bien cómo está el rollo, pero ahorita vamos a hacer un pequeño video a ver qué tal sale y a ver si entendemos bien cómo está el rollo este. Aquí nos aparece que podemos jugar con nuestros amigos si usamos el Facebook, si nos conectamos mediante nuestra cuenta de Facebook. Yo en este caso pues no, yo les recomiendo que entren con la cuenta, digo en la parte de invitado, no entren con su cuenta de la Play Store ni de Facebook. Entonces, ¿para qué? Pues para evitar algún baneo o algo así. Este, les digo que tengo poco jugando este juego, pues de hecho acaba de salir hace un par de horas y pues apenas, o sea, si acaso tengo unos 10 minutos jugándolo y es mucho. Por eso les digo que no estoy familiarizado todavía con todo lo que contiene este juego. Lo he jugado poco y este, pues no, no he jugado así partidos completos porque la verdad la jugabilidad está así media rara. Pero pues creo que a partir del nivel 5 ya podemos jugar ligas, como ven aquí en liga nos dice que debes tener el nivel 5 para participar en ligas. Yo estoy en nivel 4, si mal no recuerdo, pero vamos a jugar, estos que están aquí vamos a jugar en nuestro país, México. Vamos a jugar contra los tigres, esto nada más es para darles una muestra de cómo viene siendo el juego y ya tú decides si lo descargas o no, ¿ok? Vamos a seleccionar, pues aquí ofensivo, ataque ofensivo y la formación vamos a usar una 3-4-3. Una disculpa si de fondo escuchan la música de los bellos perros malditos hijos de puta que están aquí, que dijeron, ah, este cabrón ya se va a poner a grabar, hay que hacerle ruido a este güey. Pero ahorita vamos a disimularlo un poco con música o algo así, para no estar escuchando los malditos perros. Como ven aquí hasta el marcador ya cambió, ya viene centrado en la parte de arriba y ya con un color más, más, más ahora sí que más, que resalte más. Este, viene también... Bueno, vienen aquí los botones parecidos o más bien iguales a los del FIFA, FIFA 16. Los gráficos vienen siendo como el FIFA 15 y pues la jugabilidad se supone que tiene que ser como la del FIFA 14, no sé si me explico. Pero yo no le he visto ahorita, pues gran cosa que pueda así jugar los 90 minutos seguidos. Entonces, por ejemplo, aquí nada más es este, tiros a portería y así, ya cuando me van a atacar a mí, me regresan a volver a tirar yo. No sé si esto se acomoda ya una vez en el nivel 5, pero esperemos que sí, porque si no, la verdad, pues a este juego no le veo la gracia. Ustedes ahorita lo descargan y ya ustedes aquí abajo en los comentarios, si es de su agrado, si ustedes quieren, pueden comentarme qué les pareció el juego. Vamos a seguir aquí jugando un poco. Y como ven, otra vez aquí nos da la opción para ir a portería y acribillar a este Papu. Nos tapó el tiro. Ahorita si se fijan, nos va a volver a regresar. Nos va a volver a regresar a darle un tiro a gol, pues. Vamos a ver si podemos anotar. Listo, ya metimos un gol. Quiero darle las gracias al chavo por el cual me enteré de este juego. Fue en el grupo de Android GDL, en el cual soy administrador. Y ahí me encontré con la publicación de este chavo, no recuerdo su nombre. Pero sí me acuerdo que decía su publicación, ¿Qué juegan pobres? Y vi las imágenes de él, las capturas del FIFA, del FIFA móvil. Y dije, no, este seguramente es otro de esos estafadores. No sé. De esos que nada más se la pasan echando mentiras. Un fake, pues. Y este, bueno, dije, vamos a comprobar. Vamos a ver qué tal. A ver si es cierto. Y pues si no, pues lo baneo, aprovechando que tengo el poder ese. Pero bueno, me metí a los comentarios. Y vi que muchos le decían que gracias y bla, bla, bla. Y dije, bueno, vamos a descargarlo. Me metí, lo descargué por mega. Y ya dije, bueno, lo voy a jugar, a ver qué onda. Si inicia el juego, pues. Obviamente quiere decir que no es fake esta publicación de este chavo. Y vaya, resulta que pues lo descargué y todo. Lo empecé a jugar. Y pues obviamente resultó que no era mentira de que el juego ya había salido. Le pregunté a este chavo que si era FIFA 17. Porque la verdad he visto en muchos, en muchos videos de YouTube. Que FIFA Mobile, que viene siendo este, viene siendo el mismo de, de que FIFA 17. También escuché que el FIFA 17 va a ser solamente una actualización del FIFA 16. Así es que si tú sabes cómo está bien ese rollo. Te agradecería que me aclararas esa duda. Para poder, este, saber cómo está el asunto. Este, bueno, aquí parece que ya se va a terminar el partido. Sí, ya se terminó. No quiero hacer este video un poco largo. Nada más quiero decirles que, pues, obviamente los uniformes, pues, vienen actualizados. A conforme los traen en la vida real los jugadores ahorita. Y, pues, al parecer no son los, los jugadores originales de cada club. Supongo, como les digo, que conforme vas avanzando de nivel, se va mejorando el asunto. Y, obviamente, ya puedes utilizar los jugadores originales de las plantillas de los equipos de la vida real. No sé, la verdad. No estoy 100% seguro si sea así, como les digo. Solamente tengo jugándolo, si acaso, 15 minutos con los de ahorita. Y por eso estoy un poco, este, no muy bien enterado de cómo está el asunto aquí en el juego. Voy a seguirlo jugando. Y si ustedes quieren que les haga un video ya más, este, como se dice, más explicado, más analizado a fondo. Déjame aquí también un comentario. Y si llegamos a unos buenos comentarios, cierta cantidad de números que, de comentarios, perdón, que quieran un análisis del juego más a fondo. Pues sí, haremos otro video acerca del FIFA Mobile. Así es que, pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video sea de tu agrado, que te haya gustado. Si es así, no lo dudes y revienta el botón de like y, por supuesto, también el botón de suscribirte. Los links, bueno, el link te lo voy a dejar aquí abajo, en la descripción. Solamente tiene un recortador de Adpling. Le das ahí, esperas 5 segundos, le das saltar publicidad y te va a mandar un link de Mega. O sea, simplemente ya nada más ahí descargas y una vez, este, descargado, instalas y listo a jugar. Y, este, te recuerdo que yo, bueno, un consejo que te doy, que entres con la cuenta de invitado. Para que no te vayan a banear. Y, este, ya si tú decides entrar con tu cuenta de Face o con otra cuenta, igual, coméntanos aquí, en los comentarios, vaya, ¿Qué te pareció? Si te dieron vano, ¿no? O si ya, entrando con esas cuentas, ya puedes jugar más fluido con los jugadores originales de cada plantilla, ¿ok? Bueno, banda, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, bye. Chao.